Los servicios funerarios de la maestra Irma García, su esposo que falleció de un paro cardíaco días después, y de los estudiantes Maite Rodríguez y a Mary Garza, se realizaron el día de hoy con la presencia de decenas de familiares y amigos y custodiados por una fuerte presencia policiaca. Me siento mal por los abuelos. Ellos son los que cuidaban más de a Mary porque sus papás trabajaban. Son personas mayores. El acceso a las cámaras de los medios de comunicación fue limitado por petición de la privacidad de la familia. Platicamos con algunos de los familiares de cómo mantendrán en su corazón los recuerdos de sus seres queridos. Ella era una buena estudiante. Estábamos juntos desde el kinder. Los familiares de la estudiante Maite Rodríguez decidieron usar playeras en color verde, el favorito de Maite. Por parte de la alumna Mary Garza, sus familiares también vistieron del color preferido de a Mary. Su color favorito era el morado, y la familia quiere recordarla de una manera no triste, sino lo hermosa que es, cómo brillaba y lo feliz que nos hacía. Así es como la familia quiere recordarla. Durante los siguientes días se continuará realizando los servicios fúnebres de los demás estudiantes y la maestra Eva Mireles, que también se le recuerda por su valentía de defender a sus alumnos. Y bueno, me encuentro frente a la iglesia del Sagrado Corazón, en donde se realizan algunas de las misas de cuerpo presente de varios de los estudiantes. En este momento llegó el féretro con el cuerpo de Mary Garza, y aquí mismo familiares y amigos de la maestra Irma García y su esposo estarán reuniéndose el día de mañana para realizar una misa en honor a ellos. Reportando desde Ubalde, Texas. Para Noticiero Estrella TV, Edgar Camargo.